Ay, hoy el tiempo se ha convertido en mi peor enemigo porque me está quitando las cosas queridas se lleva la juventud de mis años floridos y al fin se va llevando hasta mi propia vida y ya me quitó la niñez de mis hijos y hoy no puedo verlos jugando en el patio la juventud de mis viejos queridos hoy solo han quedado plasmados en retrato también se fueron algunos amigos que andaban conmigo cuando era muchacho también se fueron algunos amigos que andaban conmigo cuando era muchacho Y aquí estoy poniéndole el pecho a la brisa mamá, papá y callito porque el tiempo no hace que deje de quererlos ¡Ay, hoy el tiempo! El mundo se está quedando hasta sin sentimiento Se aleja del corazón las pasiones sinceras Se mueren todas las flores de la primavera Y todo por la imparable carrera del tiempo Ahí se mueren todas las flores de la primavera Y todo por la imparable carrera del tiempo Y ya se perdieron las cartas sentidas de aquellos amores los que un día partieron La inspiración de mi musa querida Era un canto alegre, hoy es un lamento Y la que ha sido el amor de mi vida a veces me mira con resentimiento Y la que ha sido el amor de mi vida a veces me mira con resentimiento El hombre Con el afán de sembrar la violencia Se olvida Hasta de Dios y su inmensa ternura Y todas las intenciones de paz y cordura Se pierden bajo la sombra de la indiferencia Y desperdiciamos preciosos momentos Buscando el dinero que un día prometimos Y soportamos con remordimiento La triste nostalgia de los tiempos idos Y las promesas que no se han cumplido Las cubre el olvido por culpa del tiempo Y las promesas que no se han cumplido Las cubre el olvido por culpa del tiempo ¡Ay, hombre!